Mi nombre es Hernán Alfredo Narváez, soy artista, cultor del carnaval en la modalidad de carrozas. Aproximadamente llevo unos 30 años trabajando. El carnaval nosotros lo heredamos, nosotros lo recibimos como una herencia. Mi padre dijo, yo ya no voy más en el carnaval, les dejo esa herencia a ustedes. El carnaval es patrimonio de la humanidad por eso, porque los saberes se van heredando de padres a hijos, de así. Entonces nosotros hemos tratado de mantener esa línea. Claro que no solo es a nuestros hijos, porque del taller desde que participamos con mi papá ha habido mucha gente que ha llegado al taller y han aprendido y han salido y han participado en la senda. Mi nombre es Isaac Ziquibredo Narváez. He trabajado en el carnaval, se puede decir, toda mi vida. Estuve participando 58 años. Una larga carrera, un largo trajín del carnaval trae alegrías, trae sin sabores, pero es así el carnaval. El carnaval nosotros sufrimos mucho, porque al principio todos los gastos lo hacíamos nosotros. Entonces siempre alquilar carro, pintura, materiales, obreros, era duro. Para terminar en una borrachera y se acabó el carnaval. Se acabó el 6, pero el amor al carnaval lo seguimos. Bueno, me llamo Adrián Esteban Narváez, soy maestro en artes visuales y llevo 10 años en el carnaval. Yo hice el tránsito, o sea, primero trabajé 5 años con mi papá, así ayudándole a hacer las carrozas. Luego ya me animé, empecé con un disfraz individual, luego seguí a Comparsa, luego a Carroza No Motorizada y ya, en este año ya pensaba hacer carroza motorizada. La senda del carnaval es muy emocionario, o sea, tiene muchas emociones. No sé, hay mucho, hay una catarsis que pasa muy bonito que mientras uno va, o sea, desfilando, va sintiendo millones de emociones, lo va animando la gente, con los motivos. Entonces son, no sé, yo no puedo decir que solamente uno explore una sensación, sino hay, o sea, uno termina muy agotado de la senda del carnaval por todas esas sensaciones que se experimenta dentro de ella. Y ese año sacamos la revendedora, la revendedora, en 1976. Y ya teníamos la figura, la figura era una muñeca grande que llevaba a un niño a la espalda y tenía todo, traía todo lo que eran las frutas, las verduras, todo a vender. Se suponía que era una persona del campo que salía a la ciudad a vender todas sus cosas. Y el 2 de enero cayó un aguacero tremendo y el muñeco que iba a llevar ella en la espalda se dañó. Se mojó, se aplastó todo. Entonces dijo mi papá, bueno, no hay más, tienes que irte de bebé, dijo. ¿Cómo así? Sí, dijo, hagámosle un soporte a la muñeca, donde vayas seguro, te hacemos un disfraz de bebé. Me disfrazaron de bebé y salí de bebé. Yo iba dándole unos movimientos allá arriba a la muñeca, pero salí de bebé, con un chupo grande, con el gorro de bebé, todo. Y ese año nos ganamos el primer premio. Yo, los nietos, el consejo que les doy es que hay que trabajar bien. Porque esto tiene que seguir adelante. Tenemos que llegar a que las figuras sean perfectas. haya el movimiento, sea natural. Porque hay figuras, pues, que hacen, yo no es que critique, pero no son acordes los movimientos como es. Y eso hay que estudiarlo, porque una persona que se mueve tiene que ser un movimiento ya natural. Llegar a la perfección, o casi a la perfección. El carnaval es un organismo vivo, o sea, no solamente es un evento, sino es un organismo vivo que se va desarrollando durante todo el año. Y uno lo puede sentir a través, cuando uno hace el prototipo, cuando uno se presenta, cuando uno empieza ya a hacer el taller, que son pues talleres improvisados, ¿no? Solamente se trabaja durante cuatro meses. Pero uno va sintiendo todo ese organismo que va creciendo. El amor, no el carnaval. O sea, se podría decir, porque... O sea, uno no puede decir, yo recibí una técnica en específico, porque... O sea, una técnica uno la aprende, pero el amor... Es el amor no se aprende, es el amor se recibe. O sea, uno no puede decir, yo recibí una técnica en específico.